Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, como ven estoy aquí en mi cantón, en mi cama y los quise invitar aquí a que se echen un pistito conmigo, no hombre la verdad es que quiero recomendarles 5 peleas, o 6 debo decir ahora que no hay peleas en vivo de boxeo, vamos a recomendarles insisto, 5 peleones que hay que revivir a través de la tecnología del internet, la primera que les recomiendo, el señor Naoya Inoue frente a Nolito Doner, por los títulos Gallo las 118 libras, en el marco de la World Super Series of Boxing, que les parece la primera la segunda que les quiero recomendar, Manny Pacquiao frente a Keith Thurman 40 años de Pacquiao, 30 de Thurman, y la verdad que peleón en el marco de las 147, títulos de la asociación en juego la tercera pelea que les quiero recomendar, ahí les voy Errol Spence Jr. y Sean Potter, saben que, títulos Welter en juego de las 147, pues, pelea unificatoria tirotote con caída incluida, la cuarta Triple G frente a Dere Vianchenko, sí, en el marco de las 160 libras, tirotototototote, donde dicen por ahí que muchos vieron ganar al señor Dere Vianchenko yo la vi en patelaneta, no vi perder al señor Golovkin la número 5, Josh Taylor, frente a Regis Pro Guys en la 140, super ligero estaba en juego el título diamante, federación, asociación de las 140 libras, y ahí les voy con un pilón raza, la número 1 entre Anthony Joshua y obviamente Andy Ruiz Jr., el orgullo cachanilla, así es de que, ahí están las recomendaciones 6 peleas ahora que no hay boxeo en vivo y como ven tenemos que estar encerrados así es de que, un abrazo desde mi recámara raza, sí, hoy los metí hasta el cuarto y caben aquí cangrejos, y caben de todo chinga, y los que nos quieren también los que no, no, hay un quemocito de la gorra de Monster University y la sudadera del mejor equipo del planeta la de los vaqueros de Dallas a los cuales les voy, aunque ganen recapitulo Inoue Donner ok Pacquiao Thurman Spence Porter Golovkin Dere Vianchenko Taylor, frente a Pro Guys y Joshua Ruiz la 1, porque la 2 me sigue doliendo, me cae de madre un abrazo raza desde mi cuarto no salgan, ese coronavirus está perrón cuídense, cuídense carajo bye bye